Hola chicas y chicos telenoveleros, hoy en noticias del mundo del entretenimiento te hablaré sobre la supuesta causa de muerte de la productora Magda Rodríguez. El pasado domingo primero de noviembre, México amaneció con la noticia de la muerte de Magda Rodríguez a los 57 años de edad, una de las más reconocidas productoras de la televisión mexicana. Su cuerpo fue encontrado en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo a diversos medios, la causa de su muerte fueron un shot hipopolémico derivado de un sangrado de tubo digestivo. Hasta el momento esta es la versión que se ha manejado, pues no se ha emitido ningún comunicado oficial que indique cuáles son las verdaderas causas de su deceso. Sin embargo, algunos reportes obtenidos por periodistas y diarios del país señalan que esta fue la causa de su muerte. El shot hipopolémico o hipovolemia sucede cuando disminuye el porcentaje de sangre o volumen de plasma en el cuerpo humano. Puede llevarse de causas hemorrágicas o no hemorrágicas. Lo que provoca el shot hipopolémico es la falta de oxígeno en la sangre debido a que el nivel de sangre disminuye hasta en una quinta parte. El oxígeno se vuelve insuficiente para los órganos ya que los tejidos no tienen una reserva de 0,2 que provoca que fallen. Ante la ausencia de oxígenos, el cuerpo busca alternativas para hallar la manera de respirar. En ese sentido, el paciente presenta tachicardio aumento de la fuerza vascular y de contracción cardíaca, pues el corazón no bombea sangre la suficiente. Estas alternativas solo recuperan 10% del nivel de pérdida intravascular, por lo que de mantenerse y no ser atendido de inmediato, las fallas en los órganos persintirán y podría causar la muerte. Algunos de los síntomas que identifican la hipovolemia son ansiedad, piel fría, confusión, disminución o ausencia de orina, debilidad general, paridez, respiración agitada y sudoración. Estas señales generales pueden confundirse con la sintomatología de otros padecimientos. Las gastritis, algunas malformaciones, hemorroides, ingestión de antiinflamatorios, no esteroides, úlceras, entre otros padecimientos pueden ser la causa de la hipovolemia. Ya que aún las causas del fallecimiento de la productora no han sido oficializadas, se han manejado otras versiones. Por ejemplo, de acuerdo con el diario El Universal, obtuvo información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Magda Rodríguez murió de un choque hipoglucemico, según el informe de una ambulancia que acudió al llamado. La hipoglucemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de glucosa en la sangre. Es causado por altos niveles de insulina en la sangre, lo que provoca que se libere más cantidad de la necesaria de la sangre hacia las células. Otra de las versiones que manejó Ana María Alvarado, quien en un video publicado en su canal de YouTube, dijo que Rodríguez falleció por un infarto. La periodista se encuentra hospitalizada luego de dar positivo al COVID-19. Desde el nosocomio, anunció que se grabó ese video luego de que se hiciera oficial el fallecimiento por parte de los medios y personas allegadas a la productora. Andrea Le Carreta, en uno de los últimos instantes que vivió Magda Rodríguez al asistir al funeral, respondió algunas preguntas y dijo que por la mañana se sentía bien. Pidió un jugo y regresó a dormir. Solicitó que la despertaran a las 11 de la mañana, pero cuando la trabajadora doméstica acudió, Faka no se dio cuenta que la productora había fallecido. Desde acá, desde este canal, les enviamos condolencias a sus familiares y allegados.